Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana, convertía en una reina de brillantes coronas. Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura. Me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión. Va a volver a ser sin duda el final de lujo para un camino que por sexto año consecutivo se ha disfrutado aquí en Torremolinos, de la mano de este certamen, el de canción española Ciudad de Torremolinos. Un camino que ha disfrutado la gran familia enamorada de la copla, que durante semanas ha vibrado con la fuerza de la canción española en la peña flamenca Amigos del Arte. Ahora llega el momento de la esperada gran final del certamen y así será como este sábado el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias se nos volverá a vestir para las grandes ocasiones. La canción española entrará así por la puerta grande que le brindará un escenario de lujo, el del Auditorium, a cuyas tablas se van a subir 10 artistas, aquellos que han salido de las distintas fases eliminatorias del certamen. Ellos son los artistas que tendrán que interpretar el sábado, a partir de las 10 de la noche, dos canciones y para ello contarán con una gran orquesta bajo la dirección del maestro Eufrasio Molina. Los premios en metálico oscilan entre los 2.000 euros y escudo de oro de la peña para el ganador, hasta los 500 euros para el cuarto, además de un accesit de 200 euros para el resto de participantes. También el ganador de la gran final podrá grabar una maqueta con cuatro temas, por cortesía de la firma ACM Records Don y Carmona. Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta al precio único de 3 euros en la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos. También el mismo día de la gran final podrán adquirirse en las taquillas del Auditorium. Málaga tú eres sencilla, por eso me maravillas, viva Málaga y olé, y olé, y olé, y olé, y olé, y olé. ¡Gracias!